Pues, bien, comenzaremos con el saludo, y hoy, Seiza, primero a la izquierda, luego a la derecha, Moshu, cerramos los ojos, respiramos tranquilamente, relajamos hombros, la de Mokso, bien, recitaremos el Dojo-kun, las normas del Dojo, Dojo-kun, Stoch, formación de la personalidad, Stoch, rectitud, Stoch, esfuerzo y constancia, Stoch, respeto a los demás, Stoch, reprimir la violencia, Shenzheni, Lei, Ush, Itzu, Otageni, Lei, Ush. Bien, para estas clases no vamos a necesitar mucho espacio, ¿vale? Que tengamos el suelo un metro cuadrado y a nosotros mismos ya tenemos suficiente, ¿de acuerdo? Pues, bien, comenzamos saltando en el sitio. En Kabae, saltando en el sitio. Kotae! 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 Y hoy, saltando. Abriendo y cerrando. Bien, ya pillado. Bien, ponemos y talones al culo. Bien, rodillas arriba, talones al culo, rodillas arriba, bien, saltando. Vamos a que nos gusta, estamos aquí y sabe lo que toca, ¿no? Bajamos, subimos, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bien, Kotae, vamos con la otra, Ich, Ni, San, Shi, Go, Brok, Sich, Hach, Kyu, Yu, bien, relajamos un momento, dejamos piernas, bien, vamos al suelo, posición de flexiones, el que no pueda, con las rodillas, ¿de acuerdo? Con las rodillas, y bajamos, Ich, Ni, San, Shi, Go, Brok, Sich, Hach, Kyu, Yu, bien, arriba, vamos a soltar un poco brazos, ¿vale? Muy suelto, muy suelto, manos abiertas, respirando. Bien, relajamos el cuerpo, muy relajado, ¿vale? Vamos con Ich, Sageri, rodillazo, al centro, primero, con la derecha, Ich, Ni, San, Shi, Go, Brok, Sich, Hach, Kyu, Yu, podemos al suelo, 10 flexiones, el que no pueda, con las rodillas, Ich, Ni, San, Shi, Go, Brok, Sich, Hach, Kyu, Yu, Volvemos arriba, y Ich, San, Shi, Y, San, Shi, Go, Brok, Sich, Hach, Kyu, Yu, bien, descansamos un momento, abrochad para coger aire, ¿vale? Mientras explico, importante, ¿eh? Coger aire, coger aire, respirar, relajaos, importante, la rodilla no va al lado, ¿vale? Rodilla va al centro, y hacia arriba, ahora estamos dando un Ich, hacia arriba, todo hacia delante, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿vale? Bien, el pie que no vaya hacia abajo, ¿vale? Bien, relajamos, y vamos con Maegeri, patada recta, brazos a los lados, para trabajar solo las piernas, y como el Ich, Sageri, iba hacia adelante, luego sale el pie, Ich, Ni, San, Shi, Go, Brok, Sich, Hach, Q, Y, U, bien, relajamos un momento, lo voy a ir adelante, ¿vale? Vamos a ir a tocar, y sacaré el Maegeri. Importante, toco la rodilla, y sale la patada, ¿vale? Al centro, ¿eh? No al lado, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro. Primero toca la rodilla, luego sale el pie, rodilla, pie, vamos allá. Vamos con las paradas, en el sitio primero, ¿vale? Vale, izquierda arriba, Agi-U-KE, parada hacia arriba, Ich. Bien, importante que la que sube, pase por delante de la otra, hacemos una cruz, y sube. Ni, por delante. Si, 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 si shi, go, brok, sitch, hatch, kyu, yu, vale, en yoi, estamos trabajando en yoi, los pies hacia adelante, culo un poco apretado, y rodillas no tienen que estar extendidas, tienen que unas un poquito flexionadas, vamos, un poco más fuerte, ich, ni, sal, shi, go, dok, sitch, hatch, kyu, yu, ich, ni, sal, shi, go, dok, sitch, hatch, kyu, yu. Bien, relajamos un momento, brazos, relajamos un momento, hombros, relajamos hombros, brazos, importante, eh, puntos importantes, el que sube, sube por delante, de la otra, de la que baja, y en el último momento, pa, giro brazo, sube, giro brazo, sube, giro brazo, ni muy abajo, ni muy arriba, lo justo para que paremos, coge el aire, aprovecha mientras explico para para respirar, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente, sotouke, posición de yo y todos, fuerte, una estirada, la otra a la sien, y vamos con sotouke, ich, despacio primero, cargo, subo, ni, cargo, subo, sal, cargo, subo, si, subo, go, cargo, subo, rock, cargo, subo, sitch, cargo, subo, hach, cargo, subo, yu, cargo, subo, yu, cargo, subo, yu, una va, la otra viene, y vamos un poquito más rápido, ich, un poco, ni, sal, si, go, rock, sitch, hatch, yu, yu, bien, yu, bien, vamos, vamos fuerte, de verdad, ich, ni, san, si, go, rock, sitch, hatch, yu, yu, vamos con la siguiente parada, uchi, uke, vamos, ich, despacio primero, ni, san, si, go, yu, go, rock, sitch, hatch, yu, hombros abajo y atrás, eh, ich, ni, san, si, go, rock, rock, sitch, hatch, yu, yu, bien, para que sube por fuera, eh, vamos un poquillo más fuerte, uno, cinco, cuatro, yis, ni, san, si, go, rock, sitch, hatch, yu, yu, Primero, y ageuke en el sitio, vamos a subir esta, trabajo de cadera, cadera de frente, importante, cadera de frente completamente ahora, mano contraria, arriba, y vamos a subir con ageuke, itch, cadera de lado, vamos a hacerlo despacio primero para que lo veáis, despacio, cadera, vuelvo a cadera de frente, la que sube por fuera, vuelvo a cadera de lado, vuelvo, cadera de frente, itch, ni, sal, xi, gu, importante, rodilla, la rodilla no esté para atrás, la rodilla tiene que estar encima del pie, encima del pie, itch, vamos fuerte, itch, ni, sal, cuando esta va para aquí tiene que ser como si estirase de una cuerda, de una peonza, pum, y girase la cadera, pum, pum, vamos, itch, ni, sal, xi, gu, ro, ganz, luch, sitz, 같이, kihu, yo, bien, y go, tai, A ver. Cambiamos de pierna. Kota Ae. Vamos otra vez. Cadera de frente. Soumen. Llegamos despacio. Ich. Ni. San. Acordados, ¿eh? Cuando esta viene, gira cadera. Y esta sube. Importante. La cadera. Muy importante el Sotokan. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Si. Vamos acelerando un poquito. Hach. Kiu. Yuu. Vamos fuerte. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Shits. Hach. Kiu. Yuu. 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 I. Bien. Vamos. el peso más delante que detrás, posiciona con el peso adelantado, rodilla, tropeo, la rodilla colocada encima del pie, mano, mano derecha, delante, mano derecha, delante, la de atrás, esta, golpeando, esta está parando, y vuelve a parar, ahora, lo mismo, como si fuese la cuerda de una peonza, estiramos, aquí viene, aquí, itch, primero despacio, ni, sentidlo, estiro de la cuerda, y a la cadera, itch, ni, san, shi, go, un poquito más rápido, rock, sit, hat, you, you, vamos fuerte, itch, ni, san, shi, go, rock, sit, hat, q, you, you, y, cambiamos de pierna, Vamos a hacer un cuchu dachi Y Hecha Hecha delante Izquierda arriba Lo vamos despacio primero Y Sentid la cadera, la cadera Tiene que, muy importante la cadera A la hora de parar y golpear ¿Vale? Tenéis que sentirla Y cargamos Ni San Shi Go Rock Sit Hatch Kew You I Ni Vamos un poquito más rápido San Shi Go Rock Sit Hatch Kew You Vamos fuerte Ich Ni San Shi Go Rock Sit Sit Hatch Kew Kew You You Bien, joy Relajamos Relajamos brazos, piernas Las piernas tienen que estar tensas en las posiciones, ¿eh? Tienes un cuchuachi Muy importante ¿Vale? El peso Es la pierna delante La de atrás que no mire Hacia afuera Atrás Hacia delante Y Trabajamos aquí Cadera Cadera Yo puedo mover la cadera Yo puedo mover la cadera Lo que no puedo hacer es esto Con la rodilla Yo estoy aquí Cadera 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 ¿Vamos? No puedo hacer esto No, es trabajo de cadera ¿Vale? Cadera 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 Vamos con Uchi Uke Posición Engucho de H otra vez ¿Vale? Y La de atrás Delante Esta carga Para el Uchi Uke Pasa por delante, ¿eh? Por delante ¡Oh! Importante Que os veo Por delante Por delante Vamos Primero despacio Ich Ni San Shi Go Rock Sich Hatch Acordaos, ¿eh? Está en pierna aquí Kyu Yu ¿Vale? Que pase el golpe Que pase el golpe Karim 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 Ich Ni Vamos un poquito más rápido Zan Shi Go Rock Chich Hatch Kyu Yu Kotae Cambiamos Vamos con la otra pierna Lo mismo Puño De la pierna de atrás Delante Y Preparados para parar Primero despacio Paso por delante Cruzando Ich Ni Zan Ni Zan Shih Go Rock Sit Hatch Un poquito más rápido Kyu Yu Ich Ni Zan Shi Go Go Brock Six Hatch Kyu Yu Yoi Meditación final Yoi Shinza Moxo ¡Muxo! Respirad tranquilamente. No penséis en nada. Voy a olvidar la calma poco a poco. No. 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 4 6 7 8 2 Tetsu. Otra vez, leí. Tetsu.